Ya escuchamos curiosidad sufrimiento este caso pruebas, se le saluda señores del escorpeón dorado del peluche en el estuche ah Hoy tenemos otro top 5 de las escorpiones al volante mas vistos WALL de aqui hace bate atr ya lo vieron en el pinche titulo de los youtubers de los tutubers de los pinches influencers es a pinches mamada Llámalos como quieras, de todos modos Les tiras un chingo de mierda y ya estás viéndolos Haciendo los más pinches famosos Hagamos famosa gente estúpida Número 5 Hay dos güeyes empatados Un pinche pionero Este pinche vale, pinche whatever Y otro güey que se cree el número uno Actualmente, no se cree Los números los pinches respaldan Pero nadie lo ve ya ¿Estamos de acuerdo? A mí me aman más, ¿estamos de acuerdo? A mí me ven pura gente que me ama Nada más, a huevo Todos los que me ven me aman Y bueno, esos güeyes de Whatever y Luisito Pues los ven también para tirarles mierda A mí jamás me han tirado mierda a alguien Jamás Whatever tomorrow, no mames, pinche guayaber, cabrón Por fin figuras Yo no escuchaba el nombre de Whatever tomorrow desde el 2015 Estoy mal Todavía, a pesar de que está más pinche muerto Que todos los de Walking Dead, güey ¿Sigue haciendo videos? No mames, sí, cuando de repente dice Que ese güey tiene más reencuentros que Timbiriche, güey No mames, tiene más pinches regresos Que los noventas Pop Tour Ja, 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 ja Piches de Whatever Hayan haciendo sus pinches apuestas en otras partes Y Twitch y todas esas pinches mamadas Pero cuando hacía videos en el Tutú, güey Yo lo hacía pinche famoso Gracias a mí es lo que es Porque yo con mi pinche sabiduría y mi jugosidad Lo llevé a la pinche fama Y le enseñé a limpiarse hasta los pinches mocos Sí, 10 millones de visitas para el pinche Guareare Tu Borro En ese primer encuentro que tuvimos de escorpión al volante Estuvo chingón, a huevo Ja, 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 ja Pinche pendejo Esfansaste Pinche tan idiota Hayamos hecho muchos pinches videos en su canal Entre otros los pinches tags del supermercado ¿Qué haces? Pruébalas ¿Cómo voy a probarlo? Pruébalas Pruébalas ¿Cómo es de perro eso? Pruébalas Ah, ¿qué tienes contra los perros? Odia los perros, güey A ver, tú no lo hagas en la excesiva No, 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 odia los perros Cometela Y el escorpión al volante con la mantis Oye, carnal, ¿cómo va la dieta? Bien culera, ¿va? Ah, güey Pero desde que naciste, carnal, órale Este, también hicimos la mantis y el pinche Alex Mon No mames, sí, cabrón El pinche whatever En este lugar tiene 10 millones de visitas Vamos con el siguiente Uno de los que más aman en este pinche canal, cabrón Que todas las pinches semanas lo mencionan Porque le tienen un chingo de cariño, cabrón Luisito comunica al volante Es un gran día Un gran día No todos los días se tiene a Bug Patiño En mis pinche auto Ahí está casi empatado con el guayaber 10 millones de visitas de Luisito comunica, güey Sí, sí, se ha vuelto muy popular Muy famoso ese video Gracias a que él y yo Tenemos una conexión astral Y somos prácticamente almas gemelas ¿Quién diría que un día Se podría rebajar al escorpión dorado? A ver, es que no me sentí cómodo Cuando me entrevistó el escorpión Meramente porque su estilo Verga, o sea, no me gusta nada Desafortunada declaración No estuvo ahí con el pinche joli Pero ni pedo, güey De todas vos te ponemos en el cuarto lugar Porque nos cae chido, güey Ya queremos hasta eso, condenadote Apa, comemos, Ochoa Ese estuvo mejor Eso me lo dicen mucho Pero con la barba eres Jesucristo Superestrella Sí, de hecho ahí te va a dar tu interesante Yo antes era maestro Y mis alumnos de bullying me decían el Jesus Vamos con el cuarto lugar Lisbeth Rodríguez Que antes era la mandamás en Badabun Y ya después todos se mandaron a la verga a Badabun Y ya casi todos valía un pito Menos Lisbeth, ¿no? Yo creo que los haters son fans confundidos No, es que sí, te lo prometo Igual a mí me pasa en mi Instagram Tengo mensajes Y te vas hasta arriba Es como, hola mi amor Estás hermosa, por favor Contéstame, no foto Y no sé qué, Lisbeth Y solamente, eres una zorra Te odio, muérete Y chidiatona Y estuvo, oye ¿En qué momento empezaste a odiarme? Lisbeth, ahí sigue haciendo Sus pinches videos sabrosos también, güey Porque, ah, como bajo de peso Ya se siente bien pinche sabrosa Entonces está ahí explotando la carne Chido a las pinches Lisbeth Le echamos desmadre Y expusimos infieles Y se besó en la boca con viejas A huevo No, dije lengua No, dije lengua Dije lengua Va ¿Qué dices el celular? ¡Hora! ¡No! Te voy a dar 500 baros No, hombre, a ver, vamos a ver ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se revisa? Amor Buscas palabras clave, ¿no? Amor A ver, Sandy Porque vivimos en la república amorosa ¿Quién es Sandy? Mi esposa ¿Seguro? Más muestras de amor Diana ¿Y por qué Diana te dice más muestras de amor? No, no te acasas pendejo Voy a ver cuánto pago por amor Te dice Juan Sánchez Los putillos ¿Quién está en este grupo? Amor, no lo puedo esconder Es romanticismo Cochino Cochino Demente Sucio Violín Caliente ¡Hora! Tercer lugar Los polinesios ¡A huevo! Con 11 millones de visitas Llegan los hermanitos reigual Hacer su pinche debut con el escorpión al volante Les fue chingue Ellos pues sí sigamos en una escorpión ahí de Se Busca Ruby Ahí está su hermano Nosotros cochinamos Nosotros cochinamos Sí, sí Tenemos un canal de cocina ¿Tenemos un canal de cocina? Podemos salir en tu canal de 700 millones de suscriptores Vamos a hacer un canal Pérense Bueno Ya, ya estamos grabando Pero, ah, cuidado, eh, güey Ya son los nuevos polinesios Uy, nuevos polinesios Disculpe, me llevas en concierto Son cantantes Ay, cabrón Vamos a recordar un poco de aquel escorpión al volante Esta es la foto A ver si nada más dejas grabar A gusto Vámonos Vámonos ¡Vámonos! Estaría interesante Ver cuáles son las diferencias Entre esos pinches viejos polinesios Y los pinches nuevos polinesios Póngale like Quiere que hagamos otro video con los polinesios Dicen que Lesslie y yo nos parecemos más Más Pero cada vez es la que Nada Siempre me han dicho Nada Siempre me han dicho que yo soy la adoptada Pero Yo sé que Karen es la adoptada Ay, claro Hagas tu un video de cómo Un asco A ver, ¿quién es más grande? ¿Eh? ¿Tú eres más grande? Sí ¿Podemos saber tu edad o eres como Yuri? Que ya no lo ha dicho Segundo lugar Dos No están empatas porque es parte del mismo video Juan de Dios y Kimberly No, estamos hablando de la prehistoria ¿Cuántos visitas tiene? Trece millones Trece millones Pero lo hicimos hace como cinco años, ¿no? No, más cinco años, perro, güey Son años, perro Y ahora ya son cantantes Ya, ya existen En ese tiempo no existía TikTok, cabrón No mames Y ahora La Kimberly Es la reina del TikTok Ya tienen hijos, güey Creo que van a poner un kinder Nada más para tener a sus propios hijos No necesitan nadie más Están haciendo equipo de básquet De fútbol De arrollador a banda Al limón, güey Todo, cabrón No mames A huevo Pinche, pinche Juan de Dios Y la Kimberly Antes de estar más tatuados Y más producidos Se subieron con el escorpión dorado Y tienen ese récord De estar en el segundo lugar De los youtubers Al volante ¿Tú de dónde saliste, Kimberly? ¿De su mamá? Exactamente Yo no sé dónde saliste Pero yo sé ¿A dónde vas a terminar? Ya ¿A dónde vamos a parar? No, sí, yo estoy presente Pero no te pones nervioso Digo, encabronado Porque ya sabes De todos modos No son novio No son nada Entonces no tienes por qué estar imputado Y tú Y tú no tienes novio ni nada Aparte de Fuera de Juan de Dios, ¿cierto? De todos nos podemos besar sin problema Y este no sabía dónde meterlo Estuvo a punto de entrar En el top 5 de actores Porque es un gran actor Jordi, el niño polla ¿Te gusta darle las nalgadas? Sí, de coger del pelo Darles nalgadas Pero hay que preguntarle Si les gusta antes ¿Sí? Sí No preguntas Tú le das y ya Pues sí Todo lo que yo les hago Les gusta 14 millones de visitas Tiene este pinche protagonista De múltiples videos De culturales Y de reproducción sexual Por lo menos De ensayos de reproducción sexual ¿Qué pasó? ¡Saludos! Saludos a tu vieja Michelle, Michelle Ya platícalo a este culero ¿Con quién eres infiel? Conmigo Conmigo El punto es que Este güey también es tu tuber Hasta salió en el rewind Dice que se inventaron Los pinches españoles ¿No viste? Entre los ragios Y los españoles Se inventaron un rewind Y metieron a pinche Jordi Ahí he hecho el desmadre Nada más para que Para que los invita a las grabaciones No mames Pinche gente calienta Yo en España ¿Y dónde estudias Tu actuación? Platícalos Yo no estudio Yo actúo Me meto en el personaje Natural ¿No? Tú solito naciste Con esos dotes De actuación En realidad No actúo En realidad Yo soy yo mismo Y ya está Y follo También pinche Jordi Güey Tú tienes el primer lugar De los youtubers Al volante Así que disfrútenlo Si ustedes no lo vieron No se lo pierdan ¿Cuánto es lo más que aguantas Ahí el trepado En el guayabo? No sé El tiempo que me dicen Lo que dure la cena Uy Disculpenme señor Aguantador Este cuerpo es genética Y además de esto Existe un chingo más Así que Búsquenle Rásquenle Pero pueden empezar Con estos cinco videos Estos cinco casillas Que les he compartido El día de hoy Soy el escorpión dorado Chíganme a su madre Síganme en las redes sociales Y peluche en el estuche Ja 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 Chau 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 Chau